A parte de los padrinos Rubén Campos y su linda esposa, ahí está, Trinidad Vilcahuamá Camarra, los padrinos de los flamantes novios. Ahora sí, cuando gusten maestros de la orquesta. Muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Fabuloso! ¡Arriba los padrinos! ¡Arriba los padrinos! ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Primida del aire! ¡Apresentados, sus hijos! Rubén Campos. ¡Eso! ¡Como dice! ¡Apresentados! ¡Como a todos, tres colores! Uepa, 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 uepa! ¡Uepa, uepa, 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 uepa! ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! ¡Uepa! ¡Ve cosa de la orquesta! ¡I persuaded me to... ¡Apresentados, sus hijos! ¡Ve cosa de la orquesta! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí se cansamos! ¡Sí, a ver! ¿Dónde está la marchita? ¡Sí, a ver! ¡Sí, a ver! ¡Sí, a ver! ¡Ahí estamos! ¡Sí, a ver! ¡Sí, a ver! ¡Ahora sí seamos! ¡Esto, de esto! ¡Este sigue la mano! ¡Ai, arriba! ¡Dónde está la marchita más adelante! ¡Lola! ¡Asa sabía! ¡Esta, la, la! ¡Este sigue! ¡Este sigue! ¡Ay, la, la, la! ¡Este sigue sacramiento! ¡Só, sá, sá! ¡Este sigue la letra de ropa, ¡Gracias! 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 A ver, a ver, la bocadita, la bocadita. Un poquito espallano, como con el chate y chate. ¡Giovanna! 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 ¡Frimos toda la vida! ¡Rujeres, arriba! ¡Rujeres, arriba! ¡Rujeres, arriba! ¡A la vida, Giovanna! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la gente! ¡Arriba la mamá! ¡Giovanna! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Los bonitos! ¡Arriba! ¡Los bonitos! ¡Los bonitos! ¡Los bonitos! ¡Vale, Carlitos! ¡Los bonitos! ¡Vila fiel en salud! ¡Y le cantamos una vez más suerte! ¡Le cantamos todos! ¡Seguise! ¡Qué hija se roba! ¡Fa mucho más de un grupo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Élice los brazos, arriba! ¡Gracias! ¡ iht bélico! ¡ dessus! ¡Vocicos,Peces y me vocices! ¡Si y te, qué, qué bonito! ¡Gracias! Y ahora... ¡Vamos, Yolanda! ¡A morir! ¡Excelencia! ¡Y las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡En un casarrón en los dos en la examples de La Sang desires ¡Mu destruction! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Mujeres! negociaciones! ¡Mujeres! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Baila Padrena! ¡Baila! 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 ¡Baila Rakaida! Gracias por ver las dos bolitas, como te gusta ¡El palito! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eso lo dice! ¡Echale, échale, échale! ¡Para Lilian Suriyaki! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se lo dice el fabuloso Rekord, el Robert Del Cinco! ¡Eso! ¡Eso lo dice! 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 ¡Suced todo de luces! ¡Eso lo dice! ¡Eso lo dice! ¡Eso lo dice! ¡Eso lo dice! ¡Eso es donde quella de madres! ¡Eso es donde amane! ¡Eso es donde amane! ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Sinches, sinchera! ¡Sinches, sinchera! ¡Los brazos, arriba! 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 ¡Los brazos! ¡Gracias! ¡Y las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Gracias! 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 ¡Marina de Calamar! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Salud, hermana! ¡Toma, chumpa! ¡Chumpa como chulaquina revela! ¡Vuelve así! ¡Vuelve así! ¡Vuelve así! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Ela sonrisa! ¡Nos brazos! ¡Los brazos! ¡Pada para Manuel! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¿Como estamos acá primos? ¡Los brazos! ¡Los brazos! Gracias, gracias, gracias. ¡Felicidades a los vecinos santos! ¡Felicidades a todos! Hola, hola, hola. A ver si un poquito de voz puede, por favor. Hola, 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 hola. El primero y el tercer micrófono, por favor. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Un poquito más de volumen al primer equipo. Hola, 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 hola. Y yo quiero saber, ¿está tomando o no está tomando? Arriba en las segresas, arriba en los... Hola, 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 hola. Y el día de hoy estamos gracias a Trinidad, el baile, la zapampina de oro, y Rubensito Campos, Eguavín, desde los Estados Unidos. El día de hoy presenta a las chicas intocables, tus huancainas de oro. Ahora sí, ¿no? Yovenito Cerro, marcando, marcando. Chaca, tu palito, papachito. Yo quiero saber, ¿dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente? Está brinando y tomando esta noche. Salud, salud. Sírvete lleno, sírvete lleno. Wilson, mi Yovana, ¿dónde está Yovenita? Wilson. Vamos, maestro, una tercerita más. Salud, salud, mi amor. Sirve, sirve. Si no, ¿para qué chicas sirve? Báilate, 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 báilate. Así, así, así me gusta a mí. Así me gusta a mí. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Bailando, se poniendo! ¡Así y así! ¡Bailando, se poniendo! ¡Así y así! ¡Vamos! ¡Lindo, mi Giovanna! ¡Ratí con mucho cariño! ¡Esto! ¡Y dónde están los novios? ¡Ay, ay, ay! A ver, hace mamá. 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 ¡Gracias! 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 Y otra vez, yo quiero hacer tres churras con los padrinos. El día de hoy no están presentes, pero yo sé que el amor... ¡Y eso lo que! ¡Y eso lo que! Hacemos tres churras con los padrinos, en la del Valle de la San Cristina de Oro, en la de San José Juan. ¡Y fui! ¡Y fui! A ver, por favor, hacemos tres churras con los padrinos. ¡Y fui! ¡Y fui! ¡Y fui! Ya están cumpliendo, ¿no? Ya están chicas, chicas, lo siento. Seguimos celebrando el peronido patrimonio que vive el amor. Que vivan y que vivan. Con mucho cariño para ustedes. ¡Y eso puede! ¡Chicatán, chicatán! ¡Jala, no llamo, jala! ¡Puede, no llamo, puede! ¡Vamos a ver qué gana hoy día! ¡Los varones o las mujeres! ¡Los machos! ¡Hala, no llamo! ¡Hala, nunca llamo, cuánto! ¡Hala, nunca llamo, ju pops! ¡Hala, nunca llamo, qué gana! ¡Halorones o las mujeres! ¡Halorones o las mujeres! ¡Apants, camas, camas! Y es porque a ella le da, y porque a mi no me la da. Y el llamado a ti lo que dice así. Bango, bango, esta noche yo te chumbo. Bango, bango, esta noche yo te chumbo. Tumbo, tumbo, esta noche yo te tumbo. Tumbo, tumbo, esta noche yo te tumbo. Tumbo, tumbo, tumbo. Tumbo, tumbo,ora, que bonito yo. Tumbo, tumbo, tumbo. ¿Qué vas a decir, a ver, 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 a ver. ¿Qué vas a decir, a ver? Cacho, cacho, cachoquito Cacho, cacho, cachoquito Larga, larga, en la carrera Justo, martesito y hago porción Ahora viene el público maravilloso en esta noche, querido Las chicas sin tocables No se pueden tocar ni para nada, dice, ¿no? Mírame, pero no me tomes Yo les voy a decir cómo se canta Chacatá Estas chicas, ¿cuándo van a aprender, chicos y chicas? Oye, señores, la puerta es mantana, ¿quién sabe? Wow, wow Yo, pero mucho Te muestra, yo, Jai Nico, mucho habla Uy, qué chica, uy, qué chica De la altura a conocer Yo, Jai, es Nico A ver, a ver, vamos a ver Que pude yo, Jai Oh, wow No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Ahhh! Todo lo que tengo que hacer por ustedes, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no sonras, ya no sonras! A las 3, me lo vas a ir a fichar en mi manta, me lo voy a llevar a mi casa. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, para ti con finche desde Tino María. ¡Ahhh! ¡Muy bien, ¡muy bien! 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 A ver ahí, chicas, a ver, se está agarrando, chicas. Y ahora sí, escucha lo que te voy a decir. Aprendan, pues, chicas, tres contra uno. Ahora sí, escucha lo que yo te voy a decir. Así es, chicas, a ver, hay aplausos o no hay aplausos. Cuéntame lo que tengo que hacer con la marcha. Gracias, gracias. Es un pequeño show. Me siento que ahí está. ¡Toma, te diste! ¡Apua! ¡Apua, te caí todo, te caí todo! ¡Apua, te caí nada, te caí nada! ¡Qué, sí! ¡Apua, te caí nada, te caí nada! ¡Apua, te caí nada, ponlo! ¡Vamos! 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 En realidad, en realidad, dejó la verdad nada, con la tierra, con los tiros, jugamos con el rey a tu lado, con tus besos, el ángel servidor, jugamos con el rey a tu lado, porque no sé, yo ligo, jugamos con el rey a tu lado, porque no sé, yo ligo, jugamos con el rey a tu lado, porque no sé, yo ligo. ¡Chisa! ¡Chisa! ¡Pita calma! ¡Chisa! ¡Chisa! ¡Pita calma! Tú, vos farinas,이고 ¡Muy bien, estaba así! A estas plantoreras quím Tá, de tu lado yo quiero que tu haces la semana Si darle a las placas a tu auto o de sus vidas名as Por otra manera que te tuviera Doesn't话 ¡Gracias! 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 Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!